Sobre la flexibilización de las medidas para contrarrestar la pandemia, es prudente llamar a una tercera dosis de vacunas cuando una cantidad considerable de la población no ha concluido el ciclo de la primera y la segunda dosis o quizás hay una parte de la población que ni siquiera se ha inoculado la primera. Hablamos de estos temas junto al médico epidemiólogo, salubrista y además diputado al Parlacén por Alianza por la Democracia, Carlos Sánchez. Bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias Cavada, gracias Pinky por permitirme estar aquí de nuevo con ustedes en Esto no tiene nombre. Me encanta estar en este programa. Gracias, gracias. Y después que tiene una señal así dura, entrando como un cañón. Así es, así es. Cuénteme de su valoración, su cinta, antes de entrar en detalles de dos dosis, tres dosis, esto, lo otro, la mezcla de vacunas, etcétera. ¿Cómo usted evalúa el proceso de vacunación que llevamos? Hay que recordar que en febrero de este año el presidente de la República, en su discurso dijo que para junio el 80% de la población iba a estar vacunada. Ni hablar del peluquín, ni hablar del peluquín. Proceso de vacunación y el proceso, le ponen un nombre raro, una palabra rara, de ir echando para atrás las medidas del toque de queda y todas esas cosas. La desescalada, la desescalada. La desescalada, exacto. ¿Cómo usted valora eso? Mire, en sentido general, Roberto, la campaña de vacunación de República Dominicana es muy buena. Estamos entre los principales países de América Latina que ha avanzado bastante en la campaña. Aún así, todavía estamos a mitad de la campaña. Si tú ves la nota de hoy de los periódicos, de los boletines del Ministerio de Salud Pública, sobre todo el boletín de epidemiología especial que están sacando, estamos en el 46% de la cobertura total con las segundas dosis en la población meta. En la población meta. O sea, todavía estamos a mitad de cumplir con las metas que nos propusimos ya en febrero, como tú acabas de señalar. Esto implica que vamos a tener todavía varios meses más tratando de cumplir con la población meta y con el objetivo de tener dos dosis en esa población. Para explicarle a nuestra audiencia, profesor, cuando hablamos de población meta, es la población mayor de 18 años que se vacune, para que la gente entienda. No son los 10 millones y tanto de los mexicanos en general, 7 millones y tanto, ¿no? Exactamente, 7.8 millones de dominicanos. La población meta es solo mayor de 18 años y empezamos, como tú recordarás, con las personas mayores de 65 años y después fuimos bajando paulatinamente hasta incluir ahora ya a una población que está entre los 12 y 18 años. Ahora, de esa población meta, de esos 7 millones, como usted refería, solo el cuarenta y tantos por ciento es que está vacunado con las dos dosis. Con las dos dosis. Hay que acelerar, hay que acelerar. No sabemos todavía si tenemos en el patio o aquí en el país alguna de las variantes que son más contagiosas, como la delta. Es previsible que así sea y es lo que yo he pensado durante todo este tiempo y que quizás la tercera ola que se produjo en el país a partir del mes de abril con la celebración de la Semana Santa tiene que ver con esta variante. Pero aún así tenemos un ligero retraso. En ese sentido, yo pienso que el gobierno tiene que seguir acelerando la aplicación de la primera y la segunda dosis antes de embarcarse con fuerza a que la gente se ponga la tercera dosis, porque puede haber descuido. Esta debe seguir de forma voluntaria y las personas que quieran colocársela se la pueden colocar. No veo ninguna contradicción en ese sentido, ni causa daño, ni causa daño. No causa daño que uno se ponga, uno se haya puesto dos Sinovac y se ponga una tercera de Pfizer. Al contrario, en teoría, te potencializa el sistema inmunológico. Te eleva la capacidad de respuesta frente a la posibilidad de que tú puedas padecer la enfermedad. Eso digo en teoría porque todavía no hay grandes estudios realizados que prueben esto, pero ya hemos visto con otras experiencias y con otro tipo de vacunas que eso sucede. Por lo tanto, no causa daño y a nadie hay que decirle que no se la ponga. El que quiera voluntariamente se la ponga. Ahora, el esfuerzo del gobierno debe estar centrado en terminar la primera y la segunda dosis para entonces decir que yo pienso que vamos a estar todavía en esto el resto del año. Una pregunta. ¿No le preocupa por los niveles que llevamos de vacunación? Primera y segunda dosis. Vamos a olvidarnos la tercera, que al final es un refuerzo. Primera y segunda, que es lo que marca el librito. Para lograr una inmunidad de rebaño, vacunándonos. No viendo la gente morirse como un mallito al lado, sino vacunándonos. Que llegue el inicio del curso escolar septiembre y no tengamos una población meta vacunada importante y nos repita una cuarta ola después de la experiencia de la tercera. a todas las instituciones públicas a trabajar con la campaña de vacunación. Pero veo que ya aflojó y que en ese sentido no estamos al mismo ritmo que hace un par de meses. Y yo pienso que ese descuido puede ser fatal. Si no agarra una cuarta ola de nuevo con una cepa, con una variante como la Delta o la Exilom, que también se ha producido en otros países, podría ser peligroso. Es un buen señalamiento y hay que decirle a las autoridades que lo tomen en cuenta para el inicio de la docencia presencial. Hay que acelerar la campaña de vacunación con la primera y la segunda dosis. 46% todavía es bajo. Todavía es bajo, a pesar de que como país, como decía al inicio, entre los países de América Latina estamos bien situados. Hoy tuve el reporte que sale en los periódicos. Somos el tercer país mejor situado de América Latina. Pero hay que acelerar. Doctor, una preguntita desde el punto de vista científico. Me gustaría saber y que le expliquemos a los amigos oyentes. El sistema inmunológico del cuerpo tiene sus mecanismos, digamos, de defenderse. Y uno lo estimula, lo refuerza de diferentes maneras, dependiendo a qué uno quiera atacar o evitar que ataque a uno. La excesiva estimulación del sistema inmunológico, y esto ya estaríamos hablando de una tercera, de una cuarta dosis, porque hemos escuchado de personas que no han vacilado en ir a ponerse una doble dosis doble. Entonces, ¿este excesivo, esa excesiva estimulación podría tener algún efecto adverso o sucedería, como popularmente conocemos, con la vitamina C? Que uno la consume y el cuerpo va rechazando aquella que no necesita y la elimina de forma natural. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el sistema inmunológico en ese sentido? Mira, Francisco, tú has hecho una pregunta muy importante y es del libro. Bueno, habría que decir primero que ciertamente tú no tienes que llegar a establecer mecanismos anormales dentro de lo que tú estás buscando como respuesta correcta para evitar que una población padezca una enfermedad. Ahora, no se tienen estudios concluyentes y amplios que te digan, si tú colocas cuatro dosis de diferentes vacunas para contrarrestar una misma enfermedad, esto puede producir tal o cual enfermedad en el sistema inmunológico. No tenemos eso. Ahora, sí se sabe que cuando el sistema inmunológico está muy estimulado, y en este caso estimulado por el mismo cuerpo humano, se producen enfermedades que son, digamos, de grandes catástrofes en el ser humano. Hay ya algunos casos que se refieren a problemas ya de índoles sanguíneos, de leucemia y de otro tipo de enfermedades, pero todavía no hay ningún estudio que te diga si te pones cuatro dosis de una vacuna distinta para evitar el COVID, no existe eso. Todavía estamos dentro de un parámetro de mucha seguridad, mucha seguridad, sobre todo que la Sinovac, que fue la vacuna que utilizamos aquí con la primera y segunda dosis, tiene una metodología de producción distinta a la de Pfizer. Son dos métodos distintos. Por lo tanto, van a estimular también el sistema inmunológico desde dos puntos de vista distintos, de dos lugares distintos. Y por lo tanto, hay muy, 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 muy pocos riesgos en que una persona vaya a inclinarse un tipo de enfermedad que no pueda controlarse. Todavía estamos dentro de un parámetro muy seguro en el mundo entero. ¿Tú estás seguro, Francisco, que además de los países que ya han decidido tener una vacuna de refuerzo o una tercera dosis, mucha gente sin saberlo se ha vacunado de distintas vacunas también sin saberlo? Eso puede ocurrir normalmente. Doctor, una pregunta más. A propósito ahora de la desescalada, del desmontaje de las medidas que le han puesto límite o limitaciones a nuestros derechos cuando se declara un estado de emergencia en un país, precisamente por una pandemia o por cualquier otra situación, un terremoto, una guerra, Dios quiera que no. Y entonces se declara un estado de emergencia que limita ciertas libertades normales que tiene el ciudadano cuando vive en sociedad. Y esa ha sido la presión que ha tenido el gobierno, todos los gobiernos, en medio de esta pandemia. Cada país se adopta el modelo epidemiológico para contrarrestar la pandemia que crea necesario. La OMS tiene una recomendación en el Protocolo Internacional Sanitario, pero cada país tiene que ajustar su propia estrategia. Ahora bien, hay que mantener un sistema de vigilancia epidemiológico activo y bien aceitado, que es el que nos dice a nosotros por dónde va la cuestión y qué medidas yo debo tomar. Eso es lo principal en todos los países. Ahora, hay naciones donde las presiones y los conflictos económicos entre el sector económico y el sector sanitario son bastante grandes, pero uno se superpone sobre el otro. Y eso lo vemos constantemente. Entonces, cada país tiene que luchar para mantener el equilibrio, pero mantener la gente viva es lo más importante y sana es lo más importante. En República Dominicana hemos iniciado, digamos, una segunda etapa de la desescalada, porque ya antes veníamos desescalándonos, ¿verdad? Y en esta segunda etapa ya es un poco con más apertura y estamos hablando ya de que algunas provincias como Puerto Plata, la provincia de Altagracia, Santiago, podrán tener el levantamiento total del toque de queda a partir de que logren la cobertura de inmunidad del 70%. Eso se está hablando ahora. Sin la vigilancia epidemiológica permanente, no hay forma de que tú sepas cuáles son las medidas que debe tomar en cada lugar. Y ahí mi recomendación. Siempre que tú tengas los indicadores y tasa de positividad alto, tú tienes que volver a cerrar. Tienes que volver a cerrar para evitar que el problema se salga de control y entonces tú pierdas lo ganado por tener una condescendencia de una apertura innecesaria. Esa es la recomendación específica. Hoy en día, Roberto, tú ves los periódicos, la tasa de contagio acumulada que es de las últimas cuatro semanas que uno cuenta, está cerca de un 12% por primera vez en varios meses. Ayer no hubo ni hoy hubo descenso, no hubo fallecimiento. Vamos a ver cómo esto continúa. Pero es en la vigilancia epidemiológica activa que debemos saber qué hacer. Y sobre todo, hoy mismo sale en los periódicos, la OMS dice que el contagio de la pandemia aumentó en 11% a nivel global. ¿Qué significa? Que el virus tiene una alta circulación todavía en muchísimos países y que puede venir de afuera el virus de nuevo. Y una variante que tú no controles puede venir de afuera y dañarte todo. Por eso es necesario que el país mantenga la vigilancia en los puertos y aeropuertos en este momento para evitar que ese 11% que ahora aumentó de nuevo a nivel global nos contagie y nos dañe a nosotros el proceso que estamos llevando. En la República Dominicana, como he dicho, se ha ido llevando bien hasta este momento y que podríamos estar saliendo como país en los próximos cuatro meses, más o menos lo que pienso, teniendo un problema por delante. Y es que tenemos Haití con una situación muy delicada donde no hay proceso de vacunación en marcha y tenemos que la isla de Santo Domingo, los problemas de salud son insulares, son insulares. Cuando pase algo grande en Haití, de mucho nivel de contagio, eso va a pasar para acá.